Como parte del compromiso de fortalecer los lazos de cercanía con las comunidades del área de influencia directa de nuestros proyectos, venimos adelantando la entrega de kits escolares. Esta vez llegamos hasta el Centro Educativo Pozo Azul en la vereda Guayabal del municipio de Palmas del Socorro, sector en el cual adelantaremos obras pertenecientes a nuestro plan de expansión del sistema de transmisión regional. La verdad pues agradecerle desde el año pasado pues hemos venido siendo reconocidos y también apoyados por la electrificadora acá en cabeza del ingeniero que el año pasado muy gustosamente tuvo la gentileza de llamarnos y pues nosotros con los padres de familia pues acudimos de manera muy atenta y gratuita de verdad que reconocerles el apoyo que ustedes le brindan sobre todo a estas comunidades rurales que verdad que tanto lo necesitan, agradecerles inmensamente. En los proyectos del sistema de transmisión regional desde hace varios años se han adelantado ciertas actividades de gestión social, dentro de esas está el tratar de buscar algún impacto positivo en las comunidades y de alguna forma las entregas de kits han buscado cumplir ese objetivo. Así seguiremos llegando a nuestras zonas de influencia porque mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y usuarios también es nuestro objetivo, esa energía que transforma.